Y con ánimo, con energía, solidarios, así comenzamos este viernes. Berito es viernes y solidarios. El viernes solidario aquí en el primer noticiero de la comunidad, porque estamos con esta campaña para recaudar fondos para los niños y sus familias, los niños que tienen cáncer. Nuestra querida Sofi ya se encuentra en una de las principales avenidas de la capital para contarnos cómo avanza esta jornada. Sofi, buenos días, gracias por la solidaridad. Y a todos juntarnos para ayudar a la fundación. Adelante. Verónica, Roberto, amigos, un excelente día. Este será un fin de semana solidario, por supuesto. Vamos a apoyar a la fundación Cecilia Arriba de Neira para ayudar y llenar de sonrisas a estos niños y sus familias, a niños que padecen cáncer. Vamos a hablar con Wilson, quien es el representante de la fundación, para que nos llene de ánimo y nos diga 120 mil dólares se necesitan recaudar para la escuela granja. ¿Cuál es el propósito? Buenos días, Sofi. Llegó el gran día. Tenemos a miles de voluntarios repartidos simultáneamente en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Ibarra y también en Ambato. Queremos agradecerte a ti, a todos los amigos del Telecentro por el apoyo en esta difusión. Muchísimas gracias por ayudarnos a difundir un mensaje de optimismo y solidaridad. Esta recaudación lo que busca es mantener a flote los diferentes programas que tenemos a nivel nacional. Ya tenemos la Escuela Granja, la primera en Sudamérica, pues ahora el desafío es ponerla en marcha. Ya tenemos la Escuela Sociodeportiva en alianza con el Real Madrid, en Guayaquil. El desafío es ponerla en marcha y seguir con la continuidad de Fundación Cecilia Rubanegra. Generar sociedades justas, inclusivas y solidarias tan importantes en esa época. Los voluntarios, como podemos ver, están desplazados en las principales avenidas de estas cinco ciudades tan importantes. Y están puestos un chaleco tomate, tienen un recipiente, donde con un dólar cada uno de nosotros va a apoyar y por supuesto lograremos esta gran meta. Somos sobre todo una organización de voluntarios y creemos que la gente joven puede apoyarnos en la construcción de justicia social en nuestro país. En ellos nuestra esperanza, en ellos todos nuestros esfuerzos y en ellos todo nuestro agradecimiento por sumarse el día de hoy. Desde muy temprano, desde las siete de la mañana estamos en pie. Una jornada larga que va a terminar el día de mañana a las seis de la tarde. De monedita en monedita, de dólar en dólar, pasito a pasito, con fuerza, con alegría, con esperanza. Por esta causa que nos une a todos que son nuestros niños con cáncer y sus familias. Qué importante es este lema de la campaña, ¿no? Generar sonrisas en estos niños y es lo que queremos lograr. Solidarios y sobre todo sonrisas en todo el Ecuador que tanto lo necesita en esta época. Bueno, todo empieza contigo, pues yo empecé hace 15 años de menor a mi madre Cecilia que luchó y lastimosamente perdió la batalla contra esta terrible enfermedad. Sin embargo, pues yo he conocido en este recorrido a muchísimos niños, a cientos, quizás miles de niños que nos inspiran a seguir adelante. Y en ellos todo nuestro trabajo, todo nuestro compromiso, toda nuestra dedicación por la necesidad de devolverles a ellos estos derechos que lastimosamente han perdido, el derecho a la educación, a la recreación, al tiempo en familia. Claro que sí. ¿Qué te parece si les apoyamos también y nosotros vamos a los autos y Henry nos acompaña para recolectar esto aquí con los vehículos que están aquí y llevar ese mensaje tan importante que es de pensar en el otro. Es muy importante. Vamos a acercarnos a un vehículo, vamos a llevar esa alegría y con eso también vamos a impulsar a todos los que transiten por las principales vías de esta ciudad, es tan importante que cuando vean un chaleco tomate y este recipiente ayuden, por supuesto. ¿Qué te parece si nos acercamos entonces a uno de estos vehículos? Vengan, por favor. Aquí. Vamos. Muy buenos días, estamos apoyando a la Fundación Cecilia Rivadeneira con uno de los centavitos vamos a lograr que niños con cáncer y sus familias tengan un futuro mejor. ¿Un mensaje tal vez, Luis? Bueno, agradecerte por sumarte en esta campaña. Tenemos la primera escuela granja para los niños con cáncer y contamos con tu ayuda para poner la flota. Bueno, compañeros, con esta imagen de solidaridad tan importante en esta época, yo me despido e invito a toda la comunidad que nos está viendo a seguir colaborando, por supuesto, con esta fundación, con la Fundación Cecilia Rivadeneira, con la escuela gran, importante. Hemos dicho, todas las cosas importantes... Sofía, solidaridad, solidarizándose todos. Mira tú, ¿eh? La Sofía haciendo su labor periodística, como ustedes ven, hay que hacer parar los vehículos para que haya solidaridad también a veces. Sí, mi Sofía, muchas gracias. Muy bien el trabajo que están realizando. Tú nos vas a traer un resumen de qué es lo que va a pasar en esta jornada solidaria. Vamos a saber cómo van avanzando nuestra meta. Podemos de salir, ¿te parece? Así es. Más adelante tenemos nuevos enlaces. Recuerden que nuestra meta son 120 mil dólares. Y sabemos que con el corazón de todos los ecuatorianos, porque son en cinco ciudades, lo vamos a lograr. Gracias, Sofía. Disfruten el día siendo solidarios.